Sí, tres puntos muy importantes porque hemos venido un poco medio mal, pero gracias a Dios se dio el resultado para ganar estos tres puntos. ¿También goles importantes por parte suya? Sí, recién como me integré este segundo partido y gracias a Dios se me están dando los resultados para mí. Como dijo usted, sumando de poco en poco para poder llegar y poder clasificar también. Sí, eso estamos. Primeramente clasificar, eso es lo que se necesita, los puntos. ¿Esperar ahora el siguiente rival para seguir sumando? Sí, ahora vamos a esperar el siguiente rival para ver si sumamos tres más y clasificar es más importante. Saludos para su equipo, también Liga AA. Muchas gracias, saludos para Salsero Deporte.